Bueno, actualmente, ahorita, gracias a Dios, ha seguido bajando, ¿verdad? Ahorita tenemos nueve pacientes internados. Creo que el día de hoy se dieron de alta dos. Y está atendiendo la baja. Dios quiere decir, si sigue, ¿verdad? Quizás haya sido por ahora los intensos fríos que tuvimos, que toda la gente estuvo resguardada en sus casas, ¿verdad? Y no hubo mucha movilidad aquí dentro de la ciudad. Todos están estables. De hecho, los tenemos como sospechosos. Falta el resultado de la prueba COVID. Pero están bien. Ahorita no tenemos pacientes graves, gracias a Dios.